Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se aguarda trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día, dolores, penas y fatigas. De noche, no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Vana ilusión. Vana ilusión. Con el Salmo 89, con el Salmo 89 damos respuesta a la primera lectura. Cantando todos en una sola voz, peor y compasión de nosotros. Tú haces volver a porgo a los humanos diciendo a los mortales que te retornen mil años por son para ti, como un día que ya pasó como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba que despunta y florece a la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Por la compasión de nosotros. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Llénanos tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, ten compasión de nosotros. Segunda lectura. La carta de San Pablo a los colosientes nos presenta una invitación a todos los seguidores de Jesús. A que busquemos las cosas del cielo. Es decir, que nuestro tesoro sea el cariño todo a Dios y a la derecha de tu hijo. Enterrar todo material que no sirve de obstáculo para velanar a Dios. Escuchemos la segunda lectura de los colosientes capítulo 3. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Cuando se manifieste en Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo, a todo lo malo que hay entre ustedes. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Déjense de modo de actuar del viejo yo. Revístanse del nuevo yo. Y el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judío y no judío, israelitas y paganos, bárbaros extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor.